Este es el siglo XXI. Nos encontramos frente a la sala de audiencias de la primera corte de apelación del Distrito Nacional, en donde los condenados por lavado de activos del caso Figueroa Agosto están apelando su sentencia, menos Sobeida Félix Moré. De inmediato damos seguimiento a la audiencia. ...de que no sea parte de los candidatos, de que no venga a hablar de una lealtad procesal y que le habla de cosas que no son lo que vienen al caso. Que se refiere al punto del debate. Al punto del debate. Esa es lo que yo. ¿Cómo va a decir la lealtad? ¿Cómo va a ir a un punto de regular, a un punto de... En esa parte que estamos, señoría, y por eso hacíamos la lealtad procesal de la... ¿En qué sentido? En el sentido siguiente, señoría, cuando hacíamos la lealtad procesal, porque la única forma de extrañar a una parte del proceso, la norma establece cómo. Esta parte que está aquí, que representa al Estado Dominicano, ya ha dicho el tribunal en su decisión anterior, que tiene una ley especial y que esa ley establece la forma en la que esa parte por delegación está aquí presente en la corte en el día de hoy. Entonces, tendríamos nosotros que analizar qué acontecería de tomarse como bueno y válido la pretensión de la defensa y que los ministerios públicos aquí presentes, Mirciales Guzmán y quien le dirige la palabra a Wendy Lora, salgan de la sala. ¿Usted sabe qué puede pasar? Bueno, que por igualdad entre las partes, todos esos abogados que participaron igualmente en el proceso, que tienen conocimiento por demás, entonces, como asunto de reputar las pretensiones de la defensa, nosotros podríamos establecer un 330 y solicitar que todos ellos sean destinos. Pocas formas parte del proceso. Pero más aún, nosotros podríamos buscar... Señorita, usted tiene la palabra, la palabra tiene la magistrada, perdón. Gracias, señoría. Podríamos nosotros también solicitar que el doctor Félix Porte, que fue parte del proceso, que no es abogado hoy aquí en día, por un 330, ¿no? venga aquí a declarar sobre lo que su cliente le manifestó, sobre lo que conversó con su cliente a los fines de poder llegar a la situación que se llegó. Eso sería posible. Pero usted sabe por qué no es posible. Porque la lealtad procesal a la que nos quieren que nos refiramos nos obliga a nosotros a entender que ellos son parte en el proceso. Que al ser parte en el proceso tienen todo el derecho de estar aquí representando a sus imputados. Pues fíjese señoría, nosotros también somos parte del proceso. Y somos parte del proceso desde cuándo. Miren, desde la investigación, desde la firma de la acusación, desde la litigación en audiencia preliminar, desde la litigación en fondo. Y aquí, y decía uno de nuestros colegas, probablemente hasta la instancia que hay aquí. Entonces, como la normativa ha establecido la única forma en la que cualquiera de nosotros que estamos aquí debidamente representando al Estado, podemos ser extrañados del proceso. No se ha establecido esa petición ante el tribunal e incluso de hacerse. No estaría el tribunal en condiciones de fallar sobre eso, porque sería nuestra institución que tendría que conversar sobre lo mismo. Nosotros entendemos que es total y rotundamente rechazable la pretensión de la defensa, toda vez que somos aquí representantes del Ministerio Público y como tales nos debemos a una ley especial constitucionalmente reglamentada y que nos posibilita ejercer los medios que la norma nos está estableciendo bajo recedos. ¿Cuánto? ¿Y sos abogado? ¿Nada de este momento? No, señor. ¿Cómo haces? ¿No hay atrás? Sí. ¿Es aquí el suministrado? ¿Aquí adelante? ¿Porque adelante no? ¿Está para él? Sí, doctor. Gracias. Mire. Eh. Tiene que, doctor, el abogado de Fernando del Ministerio tiene que estar al lado de su computadora. No cabemos, Juan Trado. No podemos estar ahí. No cabemos ahí. Podemos ponerse aquí adelante, doctor. Ah, bueno. Pidáme los conjuntos. Sí, no hay problema. Con ustedes que dirigen, yo me siento sol de día, pero como no me dijeron dónde sentarme, me senté donde podía. Pero no, viste, no, entonces nos estamos pidiendo un cortecillo. Ah, bueno. ¿Cuánto? Ok, maestrado. Yo estoy muy viejo para regalos. No, no, no lo estamos regalando. Esa es la intención del actor. Muchas gracias, maestrado. Bueno, siéntate adelante, doctor. Gracias. Bueno, siéntate ahí, ven. Sí. Nosotros hablamos de que la Corte de Apelación se apodera mediante un recurso ¿Cómo puede esa fiscal de una persona estudiada? Decirle que yo puedo también plantear entrañamiento, yo no estoy planteando entrañamiento Nosotros le planteamos a la Corte en ocasión de un recurso, Corte Esta sentencia tiene los siguientes vicios tal, 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 tal y tal Corte, yo puedo probar esos vicios mediante estas pruebas Entre ellas hay pruebas testimoniales documentales Ahí nadie habló del narcotráfico y la jueza con el narcotráfico Por lo tanto, cuando usted vaya a conocer, yo le voy a probar que la propia fiscal lo vende y dijo a viva vos tal cosa y aporto el video aporto a Wendy como testigo y aporto lata de audiencia ¿Qué pasa ahora en la Corte? Porque yo sé que esto es una situación novedosa Esto no se había visto así en la Corte Ahora, yo he venido aquí a la Corte y yo he pedido, bueno no ha venido el testigo de la parte recurrente y la Corte suspende para que el testigo venga Entonces, ella es testigo de lo que nosotros vamos a probar en cuanto a uno de los medios de autorecursos que fue admitido ¿Qué le dice la Corte? La Corte me notifica una decisión y yo vengo con esa decisión ¿Qué le puso el límite al apoderamiento de lo que va a decir esta Corte? Mis recursos La Corte tiene que decidir lo que yo dije eso que está ahí Ella no puede decir que ella podía plantear tal cosa ella no es recurrente Los recurrentes somos nosotros Entonces, cuando la Corte dice resolución 602 PS 2011 página 43 parte en fin nosotros decimos y a tal en fin proponemos como testigo a esta supuesta perito que se llamaba Santa Martínez y a la fiscal Wendy Lora quien dijo y compren hasta que la expediente no había ninguna acción de la ecotráfico en contra de México y la Corte de México se lo puede decir a un chiste por favor yo lo voy a probar y tengo mi medio para decir que ella le naturalizaron los hechos y la Corte lo desarrolló Ahora es el testigo que yo propuse Santa Martínez y Wendy Lora que es ella también lo dice como hiciera Ahora se queda en la ficción que ve si me hice el acuerdo si en esos dos fiscales se queden en defensión entonces la Corte tendría que valorar el carácter constitucional de la defensa que requiere el Estado para discutir esta situación ¿qué es lo que la Corte acaba de decidir? que ya se confundió la Corte lo que decidió es el organigrama que en base a eso la doctora Hidalgo conjuntamente conmigo planteó que es el procurador general de la Corte que debe defender su sentencia en la Corte la Corte decidió y dijo no pueden venir también los de abajo y defenderla eso fue lo que se discutió y se decidió ahora ella se paga y dice y eso está decidido está decidido eso no lo otro porque la Corte acaba de decir cuando nosotros le decimos por ejemplo aquí hay un testigo yo vi por ahí Alberto Bení y miro ahí cuando se comienza la discusión de recursos Alberto tiene que salir porque no puede quedarse ahí escuchar la discusión que se está planteando tiene que salir es lo que establece el ordenamiento procesal pero parece que esto es tan profundo que no lo han entendido sencillamente yo planteé para ese medio un testigo ¿cuál podría ser la solución? bueno cuando se vaya a hablar del caso de Mery Peray y de Samir Aguado tiene que salir los otros no pues no es un testigo de nosotros que yo sepa ahora son testigos míos porque ellos dijeron algo y lo que se está discutiendo es lo que pasó allá esta instancia sin mis recursos no existiera yo no tenía nada que financiar pero como yo hice un recurso no se trata de supuestamente de tal es que ellos ese recurso se le notificaron mire eso y le dijeron mire ese recurso de Mery lean entonces ahí tenían ellos que decir cuando ustedes vayan a ponderar admisibilidad o no porque también fíjense que la decisión de la corte mire como dice que tristamente pues resuelve dejar a admisir los recursos ahí se trata todos los recursos y dice por existir mérito para conocerte el mismo entonces es la corte que me ha dicho a mí tu recurso tiene mérito para yo conocerlo ahora en cuanto al fondo yo lo voy a decidir cuando lo conozca entonces yo le digo ya vinimos a que usted coloque mi recurso entonces yo tengo prueba entre ellos testigos ¿qué se hace con el testigo en el juicio? ¿qué se hace? bueno la corte convocó por el testigo por teléfono lo llamó a todos los testigos a muchos yo me entendé que llamó a otros no pero la corte citó usted busca yo busco aquí cualquiera viene y dice búscame aquí cuántas audiencias se han cambiado por el testigo y no han comparecido cientos de audiencias ¿qué hace la corte? manda a citar debidamente coordena con su ciencia contra testigos todo entonces no hay una excepcionalidad en este juicio este es un juicio igual a los demás juicios que la corte conoce diariamente ¿cuál es la excepcionalidad? que está la novedad de que dos de los testigos propuestos son fiscales pero son testigos más de medio y admitidos yo no digo que la corte ya entendió que fue correcto pero la corte tomó en consideración mis recursos le dio pio merito suficiente y me lo admitió entonces cuando me toque a mí probar mis recursos yo tengo que traer las pruebas además de los argumentos pero tengo que analizarlo todo y sentarlo ahí y decir usted dijo oye tú no que ahí está la ata que ahí está la grabación entonces todo eso es lo que nosotros decimos que no se trata de los ya decididos si pueden participar como fiscales es ahora ya en cuanto a si se va a discutir recursos si están dentro o si están fuera porque si están dentro entonces no puede ser un testigo podría serlo pero no para el caso mío ese es el método que he dicho magistrado quisiéramos adherirnos a lo que pide el doctor Anissa también justificándonos de otra manera si pudiéramos oye y es tan profundo eso un testigo un testigo no es tan difícil ¿qué pasa cuando tú tienes un testigo? hay que ir espérate los huentes están yo vine a eso ya que me sentaron la corte le dijo anteriormente mire nosotros en cuanto a la forma está admitido su recurso en cuanto al fondo no ha llegado el momento entonces ¿qué sucede en el momento? no hay tacha la doctora se adivió y quisiéramos agregar que el procurador de la ley 133.011 claramente establece en el artículo 36.38 en el 36 que el procurador general de la corte de apelación titular la procuradoría regional se interesa por un equipo de procuradores generales de la corte u otros miembros del ministerio público que estarán dirigidos por un procurador en el sentido de que el recurso cuando él lo plantea él no está esperando que procuradores de primera instancia vengan a la corte como parte del ministerio público yo no quería hablar nada de eso que bueno magistrado nosotros primero tenemos un saludo formal a la corte y a los abogados de la ofencia que ahora van a hacer ese fíjese nosotros vamos a asumir la crítica en el caso de la ponencia del comparecimiento anterior que el doctor ahí en el sentido de que la de que bueno era propuesto por Fiscal y como testigo y no es de según él en este momento actual que se separado del proceso primero en el plano de los hipotéticos porque no voy a dar credibilidad en lo absoluto a su planteamiento ya que desde el punto de vista legal no tiene fundamento pero en el plano de los hipotéticos yo diría creamos y digamos que si no entonces hagamos el símil correspondiente y pensemos la calidad de una parte se pierde cuando la misma es propuesta como testigo no se pierde o sea dentro del análisis del plano de la hipótesis y le digo al tribunal lo siguiente supongamos que si usted tiene a dos fiscales que lo va a escuchar como testigo eso le permite a usted de manera inmediata restarle la calidad del ministerio que tiene en dicho proceso y la de parte el que reconoce la constitución y la ley usted no puede entonces todavía el tribunal de acoger a usted la idea extraña al proceso que ni siquiera que ni siquiera en el proceso adversarial puro se ha visto nunca que un abogado comparezca al tribunal y le diga yo tropongo a mi contraparte como testigo para eliminarlo del proceso y de esa manera pues mi agencio la posibilidad de no tener que litigar con quien de alguna forma me podría repetir la dosis eso sería muy fácil y ese sería un relajo que se podría repetir una y otra y otra vez no en esta corte sino en todos los tribunales de la república bueno esa oficina que viene ahí con esos abogados es muy potente pues yo el recurso lo voy a procurar como abogados los extraigo del proceso y me dirigencio la posibilidad de no tener que debatir ese tarea en los medios eso sería muy bonito por eso la fiscal anterior decía bueno pero fácil observemos que todos esos abogados tienen conocimiento del caso más y menos si pusiéramos un recurso por escrito ahí versado sobre el conocimiento del proceso pues entonces 11x330 yo puedo pedirlo a todos comenzando por el doctor Aliza para que compareca como testigo y se extraiga del proceso pero ese no es el relato que la ley ha querido que se imponga eso no es lo que tiene que ocurrir por eso es que el pedimento del doctor y de quien lo sostiene cae dentro de lo que nosotros cae dentro de lo que nosotros hemos llamado lo materialmente imposible mire a usted no se le puede dar esa posibilidad tan sencillo como eso porque materialmente jurídicamente hablando procesalmente hablando y dentro del marco de la lógica de la lógica socrática y de la que usted quiera usted no tiene la razón entonces en ese sentido magistrado nosotros decimos al tribunal primero que hemos ido al plano de lo hipotético y le hemos dicho creamos vamos a creerte que tú puedes y tú logras con eso usted abogado logra con eso restarme calidad de parte en este proceso usted no puede segundo usted dice los testigos deben ser separados del proceso y yo le digo eso nada más existe en su mente en el 325 del código de procesal penal eso no es lo que se establece ahí dice que deben no comunicarse pero eso no dice que como parte no puede estar en el tribunal o sea usted puede decir lo que usted quiere en mi condición de testigo pero tendrá que quedarse con mi condición de parte o sea usted ha hecho una propuesta dice también lo cual al tribunal ya le falló apoderé con mi recurso me fue admitido el tribunal le respondió protocolalmente formalmente usted se le dio la oportunidad de que venga una audiencia de la moralizaria de batido que usted ha propuesto pero eso no quiere decir que su recurso ha sido admitido en ningún sentido porque si así fue el honorable juez le da sus conclusiones son asueltos los imputados entonces vamos a la lógica a la lógica jurídica si el recurso fue admitido pues en el sentido que usted lo establece no cegó nada fueron asueltos los imputados fueron asueltos y enviados a su casa también entonces magistrado objeción 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 que no obje para mí que se refiere a la corte no me diga mira que ya tu recurso no no diga a la corte lo que usted quiera a mí no me diga nada a mí no me diga nada que se refiere a la corte y el sentido figurado es decir lo que él ha dicho o sea lo que el abogado ha dicho el sentido figurado lo estamos refiriendo si usted dice corte lo he apoderado eso es lo que él ha dicho yo le estoy debatiendo en ese sentido pero yo acojo el tratamiento de la corte y en cuanto a la influencia yo termino ratificando de manera clara lo que estoy diciendo en el plano de la lógica primero usted como parte hace una interpretación exegética errada de la norma y plantea a la corte el entrañamiento de dos partes en el proceso en razón de que usted le da otra calidad eso no es lo que dice todavía usted le acogiere esa posibilidad que no sé yo podría lograr a mí me encantaría yo como testigo de la filcaría o de él de cualquiera me encantaría ser sometido a un estudio en este proceso porque yo lo conozco de lado a lado yo voy a hablar de él como lo conocen los abogados quizá también si esto se le concede aunque yo digo que es materialmente imposible tendrán que ser interrogados porque el tratamiento tiene conocimiento del asunto fue mencionado basta con ver los recursos que escribieron ahí yo sé por lo menos de nuestra parte magistral nosotros entendemos que debe ser rechazado el procedimiento en su formalidad a la parte que pretende hablar de él y yo le respondo primero es una adhesión tardía a algo que no pudo él determinar a qué se adhería porque él estaba hablando de la imposibilidad de la comparecencia de los fiscales en razón de establecer una ley cuando es la misma ley la que ya le fue respondida por el tribunal y le dice que la divisibilidad y el principio de cuidar del interés público más los estamentos constitucionales permiten que vengan a caer él dice que se atiende no se sabe a qué porque ya eso fue fallado en cuanto a lo otro él no dijo nada por él el planteamiento que yo he hecho todavía no ha llegado el momento de discutir la participación porque como bien dijo la corte la corte no ha llegado el momento de examinar la prueba yo lo que le estoy diciendo es que vieran que observaran que mis recursos dentro de las pruebas aportadas están aquí dos militerios públicos que son pruebas para probar el motivo que yo planteo en ese medio fuera de ese medio ellos no son testigos de otra cosa que no fuera de ese medio de lo que dijeron a ellos porque están atados a su alocución lo que ellos dijeron es en ese juicio público esos mismos que mandaron a callar a Sobeira cuando ellos hablan ellos militares cállense ellos están atando a todo eso porque todo eso se vio entonces lo que dijeron lo que dijeron a viva voz allí y luego la decisión de las magistradas juezas es lo que yo quiero probar que en su oportunidad tanto ellos como nosotros planteamos algo y el tribunal falló de otra manera entonces ¿cómo pudo llegar a esa conclusión si ese es el planteamiento de otras partes? ahí no se habló de drogas lo dicen los fiscales y los jueces fallan diciendo el tribunal presidencia y el tribunal que hace un medio y cuando llegue el momento se va a discutir ahora porque participarán en la investigación su formato participó en la investigación y fue sustentivo entre ellos entonces no se trata de eso además de que sin el recurso de nosotros no estaremos aquí por lo tanto aquí venimos este otro proceso esto es discutir los méritos lo que dice el recurso a ver si la ley se aplicó bien o mal esa es la discusión nosotros nos salimos del tema nosotros no hemos planteado la discusión sobre eso porque eso se va a decidir cuando se presente la prueba ahora bien ¿cuál es el planteamiento inicial? la composición aquí estamos nosotros ¿qué se hace en los testigos? la corte decidirá si la corte se va a tenerlo ahí nosotros los testigos lo dejamos bueno, pues lo dejamos entonces planteamos el recurso en el orden del testigo después la corte se tiene que decidir ¿qué va a hacer con dos testigos que están aquí como parte? es lo único que yo planteo eso es cuanto ¿qué va a hacer con dos testigos? no, pues lo dejamos mira ahí está ahí está aquí está un plan de hacer el medio lo dejamos que va a hacer el medio lo dejamos lo dejamos lo dejamos lo dejamos ahora con el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Siglo XXI. José Torres. Siglo XXI.